Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un domingo más aquí con todos ustedes, con todos vosotros en línea con Manolo Palazas y ya en el verano, aunque no se note mucho que las nubes andan por ahí bailando la jota, pero bueno, ya estamos en el verano y a disfrutar del verano, que pasa cortísimo, espero que sea mejor que lo que ha sido el invierno porque ha sido un invierno de lluvia, de agua, de viento, de frío, de malestar, de todo. Pero bueno, también la satisfacción está dentro, no tampoco en el clima, pero el clima también ayuda. Vamos a contestar a unas preguntas que recibimos a lo largo de toda la semana. Hola, me llamo Mari Carmen, soy del signo de Piscis, he nacido el día 24 de febrero y quieres saber cómo va una relación con un Géminis del día 17 de junio. Bueno, vamos a ver cómo te va esta relación, pues, esta relación de pareja. Vamos a mirar, 3, 4, 5, posición invertida de dos cartas ya al principio, después de haberlas barajada. Y la relación de pareja, tengo que decirte que va mal. Va mal porque sale en exceso de espadas en relación con los sentimientos, con la parte afectiva, con la parte sentimental. Y esta persona que has conocido, pues, sinceramente, no tienes nada, no tienes nada y ningún futuro con esta persona. ¿Cuál es el motivo de que no tengas ningún futuro con esta persona? Por una causa muy sencilla. Esta persona te cogió un poquito así a revancha porque esta persona viene de una reciente separación, va a volver con su pareja y tú eres un poco el espejo que utiliza para aparentar delante de los amigos y que le vayan con comentarios, carta de comunicación a tú, carta de comunicación a tú, es pareja para que haya esa preocupación y lo vi con fulanito, la vi con menganita y todas estas cosas. Esto a ti te tomaron aquí un poquito en plan de broma. Esta relación ni siquiera como amistad. Era una ligera amistad que tenías, que tampoco tenías mucha amistad. Sale carta de debilidad en la amistad, lo cual también quiere decir que va a ir a menos. Y aquí te está utilizando porque este caballero del alto plumero, de bombín y de sombrero, vuelve con su ex. Ahí hay tres hijos, vuelve con su ex, ya están arreglando para volver y tú eres la persona que, mira, salió con ella, estuvo con ella. Muy bien, tú estás ahí como de comodín, pero no hay, incluso la amistad que tienes ahora con este caballero, de Géminis, pues este caballero se va a terminar, porque te está utilizando. Mucho cuidado. No tengas relación con este muchacho, que lo único que es para, tengo esta amiga, como si cogiera otra, para volver con la ex y que tú sirvas de reflejo como estaba con fulanita, la vi en el centro comercial, el otro día los vi en Odeon. No, 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 no. No tienes por qué prestarte a este juego, porque este caballero no quiere nada contigo. Una ligera amistad, tampoco teníais mucha amistad, pero en ese momento que encontró la debilidad de hallarse solo, dijo, me voy a acercar a, pongamos el nombre, a Mari Carmen, que eres tú, no te llamas Mari Carmen, pero es así. Soy del signo de Aries, soy del signo de Aries, y quería saber si me van a llamar. He trabajado el año pasado para auxiliar de policía en la época estival. Bueno, llevo dos años y quería saber si en el concello me van a llamar. Ya he solicitado. 27 años y del signo de Aries. Vamos a mirar a ver si te van a llamar para solicitar en, a ver, que yo no entiendo muy bien la eso. Quieres ser auxiliar de policía local en el verano. Bueno, así, eh, amigo Aries. Bueno, los Aries cuando se empeñan en una cosa, en realidad lo consiguen, eh, porque los Aries son tozudos, en ese se sale casi. Mira ya, con seguridad, eh. En el verano sale carta de que la situación que tienes en este momento, que es de paro, eh, se acaba. Se acaba. Entonces me sale carta de que te van a llamar. 3, 4, 5, 6... Aparte de que te vayan a llamar, veo que estás estudiando para policía local también. Y que has trabajado de auxiliar. Pues mira, te van a llamar aquí, en el mismo concello donde has trabajado el año pasado. Eh, sigue con la misma referencia de ti. Tienes buenos informes. Has cumplido con tu actividad correctamente. Sale carta de éxito culminante, que es la carta de la actividad laboral tuya. Y, y bueno, pero es que ya empiezas ahora. Posiblemente, ahora ya, ya, a primeros del mes de julio, vas a coger julio, agosto, septiembre y posiblemente octubre. Reforzar el cuerpo de la local para este, para este verano. Sale la carta del verano, la rueda de la fortuna, el comienzo y el inicio de actividades laboral. Y no le demos más vueltas. La verdad es que sí, sales y te van a llamar. Enhorabuena. Enhorabuena porque, porque trabajar es muy bueno. Y tener un trabajo, que a ti yo creo que esto que estás haciendo también te va a coger puntos, porque si te, no entiendo mucho de estas cosas, pero si, si estás trabajando y llevas ya dos años de auxiliar y estás haciendo el curso, me imagino que eso también será un valor añadido a la hora de valorarte a ti cuando hagas los exámenes. Habrá que mirar y eso, pero yo ya no entiendo nada de esas cosas. Manuel, soy del sino de Piscis, soy del sino de Piscis. Una pregunta que nos hacemos todos. Piscis, 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 Piscis. Juego mucho a la lotería. Me gasto más de la mitad de lo que cobro en lotería. No tengo suerte. ¿Tú crees o ves en las cartas que en un futuro me puede tocar? En primer lugar, un consejo personal, que no sé, es un consejo de las cartas. Un consejo personal es que si tienes ese hobby, pues sí, que gastes dinero en la lotería. Hay quien lo tiene en otras cosas, en el juego, quien lo tiene, no sé, en comprar ropa y utilizarla poco, en viajar. Tienes eso de esa afición a la lotería, pero yo personalmente te recomiendo que no gastes más de medio sueldo, que gastes la cuarta parte del sueldo. Que yo creo que el sueldo no está en... los números no están en función de lo que 3, 4, 5, de lo que gastes. Y si no, puedes gastar 2.000 euros al mes y no te toca. Compras una bonolota de 1 euro y te tocó. No me sale que te toque la lotería, ¿eh? La carta de la lotería es una carta del 10, que significa cambio para mejor, en dinero y en todo. Pero me sale la 9, que es la carta esta que es de nulidad, y la 10 me sale con posición invertida. No me sale carta de que te toque. Vas a tener lo que estás teniendo ahora mismo. Es que no te llega ni... no llega la pieza ni para el tacón. Vas a tener reintegros, vas a tener cosas pequeñas. A mí, pues yo... a mí... juego de vez en cuando a... a la... a la bonolota y... El reintegro, te tocaron 2 euros. Bueno, taca aquí, dame otros 2. Eso, pero así, gran, tengo que desilusionarte, de verdad, porque yo sé que tienes mucha ilusión. Pero la claridad ante todo, no te va a tocar aquí la lotería en cantidades, eso, porque juegues más. Sigue jugando porque también es un aliciente, es tu hobby y la mente hay que mantenerla. Cuando uno hace o desarrolla un hobby, pues también está mucho más ilusionado. El que hace deporte, el que va a la playa, el que sale de copas. El otro día me decía un amigo, si no salgo todos los viernes y todos los sábados a tomar algo por ahí, pues me encuentro con depresivo. Tengo que salir con los amigos. Es cierto, lo dicen los psicólogos. Hay que salir un poco de lo que hacemos todos los días para variar y la mente que se distrae. Y a ti te distrae ese hobby, que es la lotería, estar pendiente de la lotería, de la bononoto y manténlo. Pero la recomendación personal de las cartas es que no gastes tanto, que te puede tocar igual con menos cantidad. Aquí de momento, pequeños premios, pero nada que te haga Mancio Ortega. Olvídate. El azar es ambivalente. Puede venir o no puede venir. Puede salir o no puede salir. Pero a ti te sale por tu sínubo, por la extensión de las cartas, que no te va a tocar grandes cantidades. Cosas pequeñitas así para ir tirando, pero nada más. Pero yo te recomiendo que sigas con esa ilusión, porque la ilusión mantiene viva el ego. Y vamos a hablar de un... Soy del signo de Tauro. He nacido el 28 de abril y quería saber si me van a llamar. Si me van a llamar para un trabajo. Que ya lo desarrollé el año pasado. Es este verano. Un restaurante en las afueras, no vamos a decir lugar. Un restaurante en las afueras. Ya en otra ocasión, en esta época, me hubieran llamado y no me han llamado. Bien, vamos a mirar. Vamos a decir el nombre, que no decimos nada más. Raúl, a ver si, Raúliño, vas a trabajar. Vas a trabajar. La primera carta, porque el dinero es consecuencia del trabajo. Únicamente que es consecuencia de la lotería, como la anterior. Te sale la carta número 8. La carta número 8, mira, te la voy a explicar, para que la veas. Ya con esta carta tenemos suficiente. ¿No ves ahí un señor sentado en una mesa que está haciendo unas monedas de oro? Pues eso significa que estás trabajando. Las monedas, antiguamente, pues no había monedas de níquel ni del metal, de qué sé yo, no sé qué son. Eran de oro, evidentemente. Pero estás trabajando, estás haciendo monedas. La carta número 8 significa capacidad laboral. Lo que significa que tú tienes capacidad para desarrollar ese trabajo. Y entonces, la trompeta de triunfo, la trompeta del triunfo, junto a la rueda de la fortuna, me dice lo siguiente. Ya estás trabajando. Así de claro. Ya estás trabajando. Tres. Parece ser que el lugar donde vas a trabajar tiene un cambio. Un cambio. En este caso, los cambios no son para mejor. Al salir la carta de la templanza, que es la 14, al salir la carta de la templanza, significa que vas a cambiar de sitio. Pero, en la misma empresa, en diferente lugar. A ver, para que me entiendas una cosa. Tú el año pasado trabajaste en un restaurante maldoviño. Muy bien. Este señor tiene varios restaurantes y varios hoteles y varios lugares relacionados con el trabajo del verano, turismo y todas estas cosas. Bien. Entonces, el año pasado trabajaste en maldoviño. Sí vas a trabajar, pero no en maldoviño, donde has trabajado. Si no, en la misma empresa de este caballero o de estos caballeros, con que la buena estrella te va a seguir, aquí la tenemos, la buena estrella te va a seguir, pero en vez de estar de maldoviño, te vas a trabajar a Hortiguera. Te queda un poquito más lejos. Además, hay muchas curvas. Te lo digo porque yo voy muy a menudo. Aquí en Hortiguera, Lugardos o Ares o por aquí. Vale, no va a ser en el mismo sitio, pero en la misma empresa y en el mismo lugar. No va a estar solo, ¿eh? No va a estar solo. Sale carta de tu pareja que va a trabajar contigo, ¿eh? 3, 4, 5, 6. No va a estar solo. Ya, 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 ya. Ya me parecía a mí. ¿Por qué cambian a este chico de lugar? Porque tu pareja va a estar trabajando en un lugar y tú vas a pedir donde esté tu pareja. Fíjate tú qué cosas más al principio salían. Carta de, a ver, ¿por qué lo mandan a otro lugar? Pero no es que te manden, te vas tú. ¿Estás trabajando en maldoviño? Muy bien, bueno, pues en Mugardo estás trabajando en un bar de tus jefes o en un restaurante. Tu pareja, te vas a trabajar con ella. O sea, tenéis éxito y además hay todas las posibilidades y el 99,9% de probabilidades de que tú quedes en la empresa, pero quedes ya definitivamente. O sea, que te hagan un contrato fijo, no solamente los tres meses. En cambio, la carta de la señora es algo efímero, un mes, dos meses, tres meses, en la época de mayor apogeo. Pero aquí, con estas cartas que me salen, dice que tú te vas a quedar con seguridad para el futuro en dicha empresa. Te conocen, ya llevas años. Enhorabuena. Y además, también hay algo muy importante, que te valoran. Que te valoran. Manuel, he soñado que me llaman a la puerta. Despierto de noche y me llaman a la puerta. Y tengo miedo. No abras. Porque no es nadie. No abras, porque no es nadie. Bien. ¿Qué ocurre? Esto significa que algo importante va a pasar en tu vida. En lo sentimental. En lo laboral. En lo económico. Y en las oportunidades que vas a tener. Te está llamando una nueva oportunidad. Tengo miedo. Ninguno. Debes de tener alegría. Debes de tener paz. Debes de tener tranquilidad. Ocurre lo siguiente. Ya tengo varios casos de estos. Si tú estás despierta. Digo despierta porque eres una chica. La que me... Por la edad y por eso. Y me dices. Si tú estás despierta. Tú no vas a notar. Ni oír. Que te estén llamando a la puerta. Haz la prueba. Porque lo hizo ya dos clientes míos. Si tú te estás toda la noche despierta. O leyendo. Viendo la televisión. O en la cama. Estas llamadas suelen ser. Entre tres y cuatro y media. O cinco de la madrugada. Vale. Son avisos. De espíritus. Aunque entre comillas. Mucha gente no cree. Pero no tiene por qué creer. La gente tampoco tiene por qué creer. Los borrachos. Ellos. Muchos piensan que no tienen hígado. Yo puedo ver lo que quiera. Que no me hace daño. Bueno. La gente no tiene por qué creer. Pero es avisos de espíritus. Que te avisan entre las tres y las cinco de la mañana. Vale. Como también el demonio. Tienta a las tres de la mañana. Que es la hora inversa. A las nueve de la noche. Cuando murió Jesús. Bueno. A lo que íbamos. Vas a tener una buena noticia. Te va a cambiar la actividad laboral. La económica. O la sentimental. Pero una buena noticia. ¿Qué ocurre? Que tú estás durmiendo. Y te despierta. El sonido. Tú no lo oyes. Sí que lo oyes. Cuando te despiertas. Me despertó el sonido. Pero tú. Si estás despierta. Ese sonido no funciona. Haz la prueba. Porque ya tengo varios clientes. Que estuvieron en esa situación. Y el resultado es positividad. Me lo vuelvo a explicar. Porque creo que me estoy enrollando mucho. Tú estás despierta. Y no está el sonido. Tú dices. Hoy no voy a dormir. Porque no me sale de las narices. Quiero controlar. Bien. Quiero controlar. No suena. No te llaman. Estás durmiendo. Y ese sonido es el que te despierta. Pero tienes que estar durmiendo. Incluso. Tengo una cliente. Que ha puesto una cámara. Como si no la pusiera. Como si pusiera la lavadora. Es igual. No funcionó. No se ve nada. Porque los espíritus. Los entes. No se ven. Muchas veces estamos en casa. Se nos mueven los objetos. Perdemos las cosas. Y esto porque funcionó. El otro día me decía una persona. Se me apaga la luz. Me cambio la bombilla. Y se sigue apagando la luz. Vino el electricista. Y está todo correcto. He comprado una lámpara nueva. Y se apaga la luz. Son avisos que hay. No tiene nada que ver. Pero son avisos que hay. Objetos que se pierden en casa. Son avisos que hay. Incluso cosas que nos salen mal. Pero ¿por qué me sale mal esto? Y por qué me sale tan mal. Que me ha salido. Bueno. Tenemos una época ahora. Tenemos una época. Esto es en general. ¿Por qué me ha salido esto tan mal? Porque son avisos. Que. Están trabajando. En torno a nosotros. Son espíritus. Que están cerca de nosotros. Que nos controlan. Nosotros cuando nos morimos. Nos vamos para el campo santo. Algunos. Otros van para el campo. Si son aficionados a la caza. Otros van al mar. Son aficionados a la pesca. Y como me dijo una amiga de Caranza. Y otros los que son unos hijos de mala madre. Pues van para el contenedor. No pueden. No deben de estar los. El cuerpo cuando se muere. El ser humano. Concretamente. Los que hemos sido bautizados. Deben de enterrarnos. En el campo santo. ¿Entendiste? Y esto pasa. La mayoría de la gente. Que ocurre en estos espíritus. Que se rebelan contra la persona. Porque los han despreciado. Los han. Los han incinerado. Y los han tirado a un lado. O tirar al otro. Los difuntos. Aunque la. La ley. Lo apruebe. La ley. Lo aprueba. La ley del gobierno. Lo aprueba. Lo que hay que obedecer. Puedes tirarlo a donde quieras. Pero un momento. La religión católica. Tiene que asumir la ley. Pero no está de acuerdo. Con que el cuerpo humano. Que ha sido bautizado. Se tire. Por ahí. Al campo. Entonces. Quiero decirte. Con todo. Con todo. Esto. Que vas a tener. Una buena noticia. Y. No tengas miedo. No tengas miedo. Cuando surja. Esta buena noticia. De que se te descubra. A ti. Algo bueno. Que verás. Como dejan de. Avisarte. Un sueño. Que ha tenido. Esta persona. Un cambio. Para mejor. En una de las actividades. De tu vida. Hay algo. Que te están. Avisando. Y cuando. Hay algo en casa. Que se mueve. Que cambia de sitio. Que tal. Una persona. De la familia. Que ha muerto. Te está avisando. De que. Necesita luz. Nosotros. Necesitamos alimentos. Necesitamos. Agua. Necesitamos oxígeno. Necesitamos. Para vivir. Para estar. En buena posición. Y bien. Los espíritus. Necesitan. Necesitan solamente una cosa. Luz. ¿Cómo se le da la luz? Pues con una foto. Enciendéndole una vela. O dándole. Los que sean católicos. O religiosos. Cristianos. Pues. Una misa. Que es lo más. Normal. Y vamos a contestar. También. Otro sueño. Este también es un sueño. Un poco. Así. Que me dice lo siguiente. Manuel. Tengo un perro. Bueno. Pero lo tiene todo el mundo. Casi todo el mundo. Yo nunca tantos perros vi. Como hay aquí en Ferrol. Tengo un perro. Y de vez en cuando. Se para. Por mucho que tire. De la correa. No anda. Una vecina me dijo. Que para. Porque ve. Algo. Y no lo deja andar. Me lo puedes explicar. Bueno. La vecina no te dijo mal. Tampoco. Pero bueno. Yo no sé. Cuál es el caso. Tendría que ver el perro. Y tendría que mirar los ojos. Con más calma. Te voy a contar. Algo. Te voy a contar. Algo. Es cierto. Que los animales. Ven. A lo mejor no más. Ni menos. Pero ven diferente. A nosotros. Y ven. Situaciones. Que el ser humano. No los ve. Así. Hablando claro. Mi padre. Tenía un carro y un caballo. Mi padre nació en el año 1909. Y tenía un carro y un caballo. Y en una ocasión. Iba por una. Por una carretera. Y el caballo paró. Mi padre se enfadaba un poquito. Tal. Venga. Ay. Que tenemos prisa. Venga. Tal. 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 Y tiraba del caballo. Y una señora le dijo. No tires del caballo. Que el caballo no va a andar. Pues si no va a andar. Va a andar a narices. Porque va a andar. Porque tengo prisa. Y dijo. No hombre. No va a andar. No ves que está pasando un entierro. Era un evidente. Hombre. Lo verás tú. Pero yo no veo ningún entierro. Espera un momento. Pasó el entierro. Pasó la cruz. Pasó la gente. Y cuando la vidente. Que se dedicaba a estas cosas. De las castas. Vio. Que había pasado. Le dices. Oye Manuel. Mi padre. Yo me llamo igual que mi padre. Oye Manuel. Manolo. Anda. Ya puedes andar. Que ya ha pasado el entierro. Y le dio al caballo. Y el caballo fue andando normalmente. Tirando del carro. O sea. Que hay situaciones. En que los animales. Ven mucho más. O diferente. A las personas. El perro. Cuando no anda. No le pegues. No tires de él. Para por algo. Entonces. Espera un poquito. Que a lo mejor está pasando algo. Que él. Como animal. Ve. Que no puede pasar. Y entonces para. Vale. Te conté la anécdota de mi padre. Porque es una situación. Que se repite muchas veces. De que los perros no andan. No andan. O algo. Para. Y tiene su causa. Tiene su motivación. No pararon. Porque. Oyó música en una ventana. Y quiso escuchar a María. Del Monte. De eso nada. Pero por otra causa. Vale. Y la causa es que. Diferente. A nosotros. Y bueno. 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 Eh. Y el último sueño de hoy. Es que. Manuel. Sueño que está lloviendo mucho. Se va. La nube. Y aparece. Aparece el sol. Y en ese momento de aparecer el sol. Despierto. Pero muy. Asustada. Soy del 20 de abril. Bajo el sino de Tauro. Ya lo sabíamos. Vamos a ver. 20 de abril. Bajo el sino de Tauro. Estás durmiendo. Llueve. 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 Llueve mucho. Se disipan las nubes. Según me estás explicando. Amiga Tauro. Y que ocurre. Que aparece el sol. Y en ese momento que aparece el sol. Despiertas. Muy bien. Más claro. El agua. Más claro. El agua. Pasas de una situación negativa. Que estás viviendo en estos momentos. De una situación negativa. Con penurias. Con tristeza. Con malestar. Con una mala época. En que estás asustada. Vale. Pero hay una esperanza. La esperanza de la templanza. Esperemos un momento. Que pronto. Como lo ves tú. En el sueño. Es un aviso. Te va a venir la buena nueva. Que cuando aparezca. Ese sol. Es un cambio radical. En tu vida. Concretamente. El sol. Está vinculado. Con el amor. Con los sentimientos. Con la parte afectiva. Pero también puede ser un cambio. En lo laboral. En lo económico. Pero más que nada. El sol. Representa. Así. Los bastos al trabajo. Y tal. El sol representa. A la parte afectiva. Va a haber un cambio muy radical. En lo afectivo. Y entonces. Ya verás. Cuando aparezca. Y te encuentras bien. En esa situación. El sueño. De la lluvia. Y de la lluvia. Y del sol. Brillan por su ausencia. Esta es la baraja de los números. Vamos a mirar como. Cuáles son esos números de la suerte. Que tenemos. Vamos a tirarlos aquí. En la mesita. Estos números de la suerte. Que. Nos vienen para esta semana. Desde hoy domingo. Hasta el próximo domingo. Que tenemos que hacer con los números de la suerte. Jugar con ellos. Punto. Nada más. Y por qué le llaman números de la suerte. Porque astrológicamente. Los estiles. Las directrices. Y todo lo relacionado. Con el mundo. Del ocultismo. Está vinculado. Con los números. De la suerte. ¿Por qué? Porque incluso las cartas del tarot. Tienen un número. Si tenemos por ejemplo. El número cuatro. Es una estabilidad. El número uno. Es un comienzo. El número tres. Es la trinidad. El número dos. La dualidad. Está todo vinculado. Con la numerología. La numerología. Es una disciplina. Que también nos ayuda. A ver. Y a entender la vida. Si has nacido bajo el signo de Aries. Los números de la suerte. Son el uno. Y el ocho. Si has nacido bajo el signo de Tauro. Números de la suerte. El tres. Y el seis. Números de la suerte. Para los nacidos bajo el signo de Cáncer. El siete. Y el nueve. Para los nacidos bajo el signo de Leo. El cinco. Y el dos. Para los nacidos bajo el signo de Virgo. El cero. Y el cuatro. Libra. El cinco y el dos. Estás de suerte esta semana. Juega con ellos. Escorpio. El tres. Y el ocho. Sagitario. El cinco. Y el seis. Capricornio. El uno. Y el cero. Acuario. Números siete. Y número cuatro. Y si has nacido en el último sino del Zodíaco Piscis. Estamos de suerte en el número tres. Y en el número nueve. Y hablando de números. El seis. Cuatro. Nueve. Que va a aparecer en pantalla. Dentro de un ratito. Seis. Cuatro. Nueve. Ochenta. Noventa y dos. Noventa y cuatro. Ese es mi número de teléfono. Y de. El de ustedes también. Para utilizarlo. Para llamarme. Para reservar de cita. Para hablar conmigo. O para hacerme la pregunta. Que yo los domingos. Les contesto. Aquí. En la televisión. Y vamos a contestar ya a una libra. Una libra. Me llamo libra. Y quería comentarte. Ando buscando trabajo. He hecho currículos. Pero ya llevo desde febrero. Y no me llaman de ninguno. Soy. El sino. De libra. Muy bien. Vamos a ver. Libra. A ver. Que te pasa. 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 Que la banda está borracha. Tararata. 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 Ni te viene trabajo. Ni te va a venir. Sale el trabajo. En posición invertida. Y dando. La espalda. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No. No te va a venir. Trabajo. En lo que andas. Echando solicitudes. Ni ahora. Ni este verano. Ni. Casi me atrevería a decir. Que con suficiente fuerza. Sale la carta. Mira. Carta. De trabajo. Y con la carta de la muerte al lado. O sea. Que no te viene ningún tipo. De trabajo. Para nada. Para nada. Incluso sale. Esta carta. Que te dice. Que en lo laboral. Tienes los caminos cortados. Ponte en contacto. Con alguna persona. Que te haga una limpieza. Porque ahí tienes. Algo. Que no te deja avanzar. En lo laboral. Vale. Que te haga una limpieza. Y explícale el caso. Mira. Me encuentro con esta situación. Lo que me has explicado a mí. Y que te hagan una limpieza. Y que te hagan una limpieza. Porque a ti hay algo. Ahí que te frena. Que no vas a encontrar trabajo. También andas buscando siempre. En el mismo. Me da la sensación. Que es algo. Relacionado. Con una actividad. De atención al público. Atención al público. En algo de comestibles. Puede ser. En un centro comercial. O algo. En la que ya has trabajado. Y andas por ahí. Yo cambiaría un poquito de rol. Y buscaría en sitios parecidos. Similares. Pero no. En los mismos sitios. Donde has trabajado tú. Hay una persona. Que ha trabajado contigo. Fíjate bien. Lo que te voy a decir. Hay una persona. Que. Ha trabajado. Contigo. Que habéis tenido una discusión. Y que te ha cerrado el camino. Tienes que ir a un profesional. Que te lo abra. Así de claro. Y entonces encontrarás trabajo. Si no. Puedes buscar lo que quieras. Aunque veas hablar con Yolanda de día. No te va. No te va a buscar trabajo. Porque ahí. Hay algo que te lo frena. Y el mundo del ocultismo. Es muy superior al mundo. De las recomendaciones. Es una broma. Lo de Yolanda. La aprecio mucho. Porque aunque. Yo no soy de. De ningún problema. Yolanda Díaz. Pues es de aquí de Ferro. La nación San Mateo. Yolanda Díaz. Amigo Aries. Vamos a ver cómo nos va a ir el horóscopo. Esta semana. Despacito. Porque el horóscopo hoy viene corto. Pero que tiene mensajes. Bastante buenos. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque sabes que ocurre esta semana. Llevamos como un mes. Llevamos como un mes. En que las cosas no salen bien. Pero que nos salen bien. No te salen bien a ti Manolo. No. Ni a ti Carmen. Ni a ti Pepe. Ni a ti Matilde. Ni a ti Jesús. Ni a ti Miguel. En general. No salen bien. Porque tenemos unas influencias negativas. De un planeta. Que se llama Júpiter. Que está afectando negativo. A todo el planeta mar. A todo el planeta tierra. Que le está yendo mal. A un señor de Marruecos. A otro. Al de República Dominicana. Al de Ferrol. Al de Ortiguera. Al de Mugardos. A todo el planeta. Llevamos mes. Mes y medio. En que las cosas. Nos salen bastante mal. Por regla general. Se nos tuercen las cosas. Perdemos. Nos salimos de una. Y nos metemos en otra. Gracias a Dios. Y afortunadamente. Que el día 10. Del mes de Julio. Este planeta. Júpiter. Deja de influenciar negativamente. Sobre el planeta tierra. Pero vamos a hablar. Lo que nos va. Esta semana. A los diferentes sinos. Dentro de lo malo. De la influencia de Júpiter. Sobre tierra. A ver como nos va a ir a los Aries. Aries. Una nueva actividad. Te hará relacionarte. Con distintas personas. O sea. Que vas a tener una nueva actividad. En esta nueva actividad. Aviso. Tienes que medir. Mucho. Las palabras. Ya os dije. Que el horóscopo hoy. Es. O sea. Poquito. Pero con un mensaje. Bastante fuerte. Cada horóscopo. Por esta influencia de Júpiter. ¿Vale? Que es difícil. Hacerle el horóscopo. Porque tenemos mucha porquería. Que nos viene. De ese planeta. Vecino. Tauro. Momento para sacar. A la luz. Proyectos. Mantenidos. Ocultos. Algo que tenemos ahí. Oculto. Es el momento. Esta semana. De sacarlo a luz. Decir. Hablar. Dialogar. Conversar. Y decirle a la persona. Lo que tenemos. Oculto. En lo sentimental. Tranquilidad. Sin novedades. Géminis. Debes de alimentarte. De una manera. Más equilibrada. Durante de ahora en adelante. Porque hay un descontrol. En la alimentación. Y debes de tomar. Ante todo. Una decisión. Laboral. Que va a afectar. A largo plazo. Pero que se te vaya. Metiendo ya en la cabeza. Vale. Cuidado con la alimentación. Cáncer. En esta jornada. Se volcará. En tu economía. En el amor. Debes de buscar. Un poquito más. La felicidad. Porque. Estamos navegando. Por aguas. Un poco turbulentas. Leo. La. Te compensarán. De las injusticias. Laborales. Pasadas. Se van a dar cuenta. De lo que han hecho contigo. En el amor. Esta semana. Pues. Ni fu ni fa. Pero bueno. Entre fa y fu. Se presenta. Prometedor. Virgo. La salud. Virgo. Bien. Buena. No seas tampoco. Pretender demasiado. En lo laboral. Llevo un ritmo normal. Sin grandes pretensiones. Y no le des tanto valor. A cierto tipo de apariencias. Libra. En algunas cuestiones. Del amor. De lo sentimental. Incluso. En lo laboral. No seas tan soberbio. No seas tan soberbio. Hay que reconocer. Que en muchas ocasiones. Te has pasado. Y te has equivocado. Esta semana. Y a partir de ahora. Veo más seguridad. En el aspecto sentimental. Escorpio. En el escorpio. Hay que mantener distante. O sea. Distante. Mantener separado. El trabajo. Y la familia. Y debes de buscar. Unas horas tranquilas. Para ti. Para tu pareja. Que no sea todo. Trabajo. Ni agobio. Ni problemas. Ni economía. Busca. Unas horas para salir. Para despejar un poquito la mente. Porque parece que todo está afectando. Esta temporada. Sagitario. Sino de fuego. Habla claro en el trabajo. Y no permitas. Que te surjan. Recelos. Tu pareja esta semana. Va a estar un poco disconforme. Ya sabes. Mímala. Salir por ahí. Dar una vuelta. Y cuidarla. Capricornio. Esta semana. No contarás con el apoyo de nadie. En el trabajo. Te lo tienes que hacer. Tú solito. Incluso vas a notar. Que hay gente. Que en el trabajo. Te va así. A dar un poquito de lado. En cambio. En el amor. Comprensión. Acuario. Te va a venir un subidón. Un subidón. De vitalidad. Que bueno. Que va a tumbar. Gran voluntad. Para rendir. En el trabajo. Y esta semana. Vas a conocer. Independiente. Que estés casado. Separado. Que te atara eso. Vas a conocer. Una nueva amistad. Piscis. No vas a disfrutar. Con tu trabajo. Esta semana. Ya os dije. Que esta semana. Es un poquito así. Rara para todo. Hasta el día 10 de. Hasta el día 10 de junio. No vas a disfrutar. Con tu trabajo. Tendrás compresión. Por parte. De tu pareja. Que eso. También. Es bueno. No se puede detener. La campana. Y atender a la misa. Y a la campana. Y a la procesión. Todos juntos. Así. Separadito. Pues queridos amigos. Os aviso. Os comento. Más que avisaros. Os comento. Hasta el día 10. 12. Porque puede ser. El 10. El 11. O el 12. Porque ya sabéis. Que se miden. Por años. Y este año. Hay un. Al ser bisiesto. Hay un número. Pongamos. Para el día 10. O 11. De. El mes de junio. Todo el planeta. Está pasando. Una mala situación. Todo el planeta. Está pasando. Una mala situación. ¿Por qué? Por esa influencia. Que os dije. Pero. No hay problema. Es todos. Todos vamos. En el mismo barco. Luego. Una vez que pase. El día 10. 11. Ya mejora. Ya Júpiter. Ya está. En otra órbita. Y ya nos da. Más tranquilidad. Y más. Esa influencia negativa. Ya. Esa energía. Que nos estaba mandando. Se disipa. A través del 11. Y nos vamos a encontrar. Todo. Desde Aries. A Piscis. Todos los signos del zodiaco. Un poquito mejor. Y falta nos hablar. Porque yo con cualquier persona. Que hablo en la calle. Uy. Que me está yendo muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No es a ti. Aries. No es a ti Piscis. Es a Sagitario. A Leos. A Cáncer. A Tauro. A todos. Vale. Así que llevarlo con calma. O lo llevemos con calma. Porque todos vamos en el barco del horóscopo. 649-8092-9294. Ese es mi número de teléfono. Mi nombre ya lo sabéis. Manolo Platas. Y mi deseo. Que disfrutéis de la semana. Que disfrutéis de Ferrol. Que disfrutéis de estas fiestas que nos vienen ahora. Que ya nos empiezan a rodear. De fiestas. Por los pueblos. Por las parroquias. Por los barrios. Y que ante todo. Disfrutar de Ferrol. Y disfrutar de la pareja. De la familia. De los amigos. Y ser felices. Mi deseo. Y el deseo de todos los que hacemos este programa. Buenas noches. Nos vemos el domingo. ¡Suscríbete al canal!